Daniel Bisoño, resulta que Daniel Bisoño no estuvo varios días enventaneando, y entonces hubo todo tipo de rumores, hubo gente que dijo, ya este le dio coronavirus, ah no, ya lo corrieron por andar de bocón en las redes y por andarse peleando con la gente, porque hay una cosa, ya volvió el Twitter, ya volvió, ojalá y haya aprendido la lección, porque no fue, no fue una lección fácil. Si no salí en aspliego, al corregirlo. Haz las redes y que te lo maneje alguien más, porque no puede volver a suceder, total de que ya está respondiendo mensajes, miedo absoluto en este momento, que suene música de terror, Bisoño ya está contestando mensajes, y uno de los mensajes justamente fue diciéndole, por ejemplo, mira, aquí está la usuaria, dice Mermelupe, se llama Mermelupe. Le dijo, bravo, al fin está Daniel Bisoño, mi mamá se ría con él, y que le preguntaba si tenía COVID, ok, que si por eso no estaba en el programa, y Bisoño contestó, el COVID lo tienen otros que quisieran estar en mi lugar. Envídiate. No entendí. ¿Me lo explicas? O sea, dice que no, que no tuvo COVID. O sea, aclara que no, que él no tiene COVID. Pero a ver, el COVID lo tienen otros que quisieran estar en mi lugar. ¿A quiénes se refiere? Habló en general, se tomó el tafil. ¿Qué le pasó con este mensaje? Porque no lo entiendo. No, no lo entiendo. Y dice, envídiate. O sea, que te dé envidia, pues. Ajá. ¿Tú crees? ¿Por qué contestar tan agresivo? ¿Por qué no decir, no, no tenía COVID? Si la chava le está preguntando en buena onda, ¿no? Ella le está diciendo que su mamá es fan. Exacto, para empezar. Y que su mamá estaba preocupada por él. O sea, la señora estaba preocupada por Bisoño, de que si tenía coronavirus. ¿Por qué no le contestas correcto y decirle, oye, este, no, gracias a Dios, o bueno, si no cree en Dios, bueno, afortunadamente. No tengo coronavirus. O ya, si tiene flojera, ponga, no tuve COVID, no. ¿Y ya? Y se acabó. ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué tienen que ser tan madertos en las redes? Se tienen que creer tan así. Moisés Navarro dice, ¿Ustedes qué opinan de Bisoño? Es un actor frustrado y la sombra de la Chapoy. Pregunta, ¿Cuándo se retire la Chapoy qué será de este tipo? Fue lo que comentó Moisés Navarro. Bueno, en cuanto a lo de actor, yo lo vi en una obra de teatro y era comedia y no me hizo reír para nada. O sea, me reí mucho más con los, con los otros, con los demás actores. Albertano. Albertano, sobre todo Benito Castro, ¿no? Hasta la vigorra. Ahora, sí tiene un punto Moisés. Moisés se llama, ¿verdad? Gracias, Moisés. Sí, Moisés. Tienes un punto importante respecto al, ¿a qué va a pasar cuando Pati Chapoy no esté? Efectivamente, efectivamente, pues realmente Daniel se ha sostenido mucho porque Pati lo quiere mucho. Pati lo quiere como un hijo y Pati lo ha sostenido ahí, ¿no? Y lo ha tenido como un patiño inamovible en el programa durante veintitantos años. Pero, ¿qué va a suceder? Efectivamente, creo yo, y lo habíamos dicho hace unos, unos programas. Por ejemplo, cuando se vaya Maxingutside, pues yo creo que todo para la mujer se muere en ese momento. Por más que tú quieras a Anita Alvarado y que tú quieras a Marcos Silva y todo, se va a morir como ahorita que se fue a Alfredo Palacios. Y salud y belleza se acabó él esa semana. Así va a pasar con Ventaneando. Si es que todavía Ventaneando está al aire y Pati se quisiera retirar o muriera o lo que pasara, pues entonces yo creo que el programa también se acaba y sí se va a acabar un reinado de Daniel. Pues sí, seguramente le darían otros programas, pero ya hemos visto que los programas que ha hecho fuera de Ventaneando no le funcionan. Ni solo ni acompañado. Ni con la vigorra. Ni con la vigorra. Mira que te acuerdas que eran los dos alegres compadres, eran como la guayaba y la tostada, inseparables. Comían del mismo plato y después se odian, pero ni así funcionó su programa y eso que había química entre ellos. Entonces sí creo que Ventaneando le ha dado mucho a Daniel, pero también siento que el mismo proyecto Ventaneando puede cerrarle la puerta para siempre. Es decir, esta memoria que la gente tenga, sea este programa en específico, puede ser tan enorme y tan grande que haga que ¡pum! ¡Adiós! ¿No? Exacto. Claro, es una especulación y él hubiera todavía. Leti Guadarrama dice, yo lo vi en oscuras, me da risa y era malísimo. Fue la que yo vi, Leti. Yo también. Tú también la viste, ¿no? Saludos a los dos desde Medellín, Colombia. Nos saluda Carmen Cirley Sánchez. Saluditos. Saludos. Ok. Pues yo sí creo que tiene que empezar a ser un poco más correcto en las redes sociales por educación, ¿no? Fíjate que yo es lo que digo, me sigue sorprendiendo esta doble personalidad, esto que está fragmentado Daniel. Daniel, o sea, Daniel es educado fuera de, pero cuando se mete en el personaje de disoño, es un personaje muy grosero y puede llegar a ser muy hiriente, tanto en la pantalla siento que ha herido a personas. Pero sobre todo con gente que no se lo merece, como la chava le estaba, primero le estaba aventando una flor, ¿no? La mamá es fan y luego le estaba preguntando por su salud para qué contestar de esa manera tan patana, ¿no? Y luego por qué decir como si el coronavirus, esta parte también hay que, es que tiene muchas lecturas este tuit, por qué decir como si el coronavirus fuera una condena o fuera algo malo que le va a tocar a personas envidiosas, ¿no? Porque a eso se refiere, o personas que quieren ocupar su silla, pues a quién te refieres, a quién dices que tiene, quién quiere ocupar tu silla y por qué le va a dar coronavirus a cambio de que, de que no esté en tu silla. No entiendo el punto, ¿no? Es un tuit confuso, prepotente y es un tuit que no deberían describirse así, hay que pensar ya tres veces antes de escribir, ¿no?